Esta mañana, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el reciente laboratorio destruido por las fuerzas castrenses en Pueblos Unidos era el de mayor capacidad en producción de drogas sintéticas, pero no solo de Sinaloa, sino de todo México. Este dato lo confirmó la Sedena a través de un comunicado, donde detalló lo que había en este sofisticado centro de producción de sustancias. En las imágenes que compartió la dependencia, parecieran fragmentos de la famosa serie Breaking Bad, principalmente por el fentanilo azul que se observa sobre las mesas. La información oficial indica que en el lugar fueron localizados 128 kilogramos de posible fentanilo granulado, 629,138 pastillas con la misma sustancia, así como 100 kilogramos más de posible metanfetamina. También fueron asegurados 750 kilogramos de ácido tartárico, 276 kilogramos de probable manito, más de 200 kilos de sosa cáustica y 28 reactores de síntesis orgánica. Por la cantidad de reactores asegurado, este laboratorio sería el de mayor capacidad de producción de droga sintética asegurado que se tenga registrado históricamente y durante la presente administración. Asimismo, la dependencia detalló que todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes con el objetivo de que se realicen las indagatorias correspondientes.